Y esto va para todas las mamacitas de Durango, Michoacán, Guanajuato y Guerrero, oiga, y puros a la Sarban Llego andala que vive y en la esquina tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta, muy de madrugada, agarra la escoba y baila que baila Doña Juana, la que vive y en la esquina tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta, muy de madrugada, agarra la escoba y baila que baila Doña Juana, baila la que baila la, doña Juanita, baila Durango en Celay Baila la que baila la, doña Juana, baila Durango en Celay Doña Juana, la que vive y en la esquina tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta, muy de madrugada, agarra la escoba y baila que baila Doña Juana, la que vive y en la esquina tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta, muy de madrugada, agarra la escoba y baila que baila Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, baila Duranguenzelay. Mueve sus bobitas, báilala que báilala, Pero Doña Juana, baila Duranguenzelay. Chao, chao, y ahora vienen los número uno del Duranguenzelay, en combinación con Guay Calito, chequenla Doña Juana. Baila tu pollito y toma tu pollito, nena, y baila tu pollito y toma tu pollito, nena. Y si te gusta este pollito, este Guay Calito cantando palaguearle con Salazar. Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, baila Duranguenzelay. Mueve sus bobitas, báilala que báilala, Pero Doña Juana, baila Duranguenzelay.